hola qué tal amigos cómo están les habla Jorge bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy quería recapitular un poquito las cosas que había visto hace mucho tiempo de videojuegos ya hace mucho rato que no programaba para este tipo de aplicaciones pero bueno sucede que fuera del trabajo fuera de todo esto cuando estoy haciendo un proyecto con unos amigos y ok tu tuve que retomar libgdx este me estoy divirtiendo mucho y bueno debido a eso quería compartir un poco de las cosas que estoy haciendo ahorita comenzaremos con algo básico vamos a instalar una herramienta que se llama libgdx y vamos a utilizarla es una herramienta que es un framework para desarrollar juegos pueden ser juegos en 2d pueden ser juegos en 3d en este caso vamos a hacer vídeos para juegos en 2d porque 3d es otro tema y la verdad no sé yo vaya para ese tipo de juegos pero sí puedo enseñarles un poco de lo que sé para que puedan hacer sus propios juguitos en 2d no entonces juegos como los de antes como los de nintendo los de super nintendo antes de que saliera toda esta revolución del 3d pero aún así creo que es una experiencia divertida entonces eso es lo que quería hacer hoy vamos a crear un proyecto y vamos a ver qué herramientas necesitamos para poder comenzar no entonces lo primero que necesitamos es que va a ser esta herramienta que es libgdx vamos a necesitar un id que puede ser el que tú quieras yo voy a utilizar uno que se llama intelij idea que es el que más me gusta a nivel personal puedes utilizar eclipse netbeams el que tú quieras pero yo voy a utilizar uno que se llama intelij idea que me parece uno de los mejores para utilizar aplicaciones basadas en java así es porque esto es un framework que se utiliza con java no con java entonces para que tengan eso pendiente y vamos a necesitar también el sdk de android para poder exportar esas aplicaciones a android ok entonces porque esto porque libgdx te permite trabajar multiplataforma puedes exportar aplicaciones vaya juegos desktop juegos android juegos ios y juegos para html5 no sea en web digamos utilizando html5 entonces esas son las cosas que vamos a necesitar y lo primero que vamos a hacer es que como voy a utilizar intelij idea una cosa que quería destacar antes de continuar es que intelij idea maneja por defecto un directorio que se llama media projects entonces ahí adentro voy a crear un directorio nuevo para hacer mi juego y lo voy a colocar xymind game ok entonces ahí lo voy a dejar y ahí voy a crear mi nuevo proyecto entonces que necesitamos ahora lo primero que necesitas bueno no necesariamente lo primero pero una de las primeras cosas que necesitas para continuar es el sdk de android ok y este sdk lo puedes bajar de la página que está haciendo en pantalla puedes buscar simplemente sdk android en google para descargarlo pero al final si haces la búsqueda vas a llegar a esta página que es en developer.android.com aquí en develop tools dando download de android studio en sdk tools y le das aquí en installing sdk y te va a dar una pantalla para que lo bajes y al final vas a llegar a esta ok que veas aquí en pantalla tienes estas tres opciones no vamos a bajar a android studio solo el sdk puedes utilizar android studio si quieres pero esta es como la opción que voy a escoger para esta serie de videos para utilizar intel y jd a normal y en este caso yo descargaría este que es el de mac osx ya yo lo descargue y cuando lo descargas y lo descomprimes vas a tener un directorio que se va a llamar android sdk android sdk mac osx y es este que está aquí que creo que apenas si se alcanza a ver ahí en pantalla pero ahí está ok ese es el primero el segundo que vamos la segunda cosa que vamos a necesitar es obviamente intel y j idea ese lo pueden buscar en google simplemente colocan intel y j idea y este van a llegar a la página de jet trains donde lo van a poder descargar y este y bueno eso si están en windows si están en mac esto es básicamente un instalador no creo que tengan que por qué explicar eso si estás en linux bueno imagino que ya sabes utilizar linux y sabes cómo ejecutarlo entonces espero que no vas a tener ningún problema pero bueno si no saben avísenme para de perdido pasarles ahí el enlace y en la otra cosa es libgdx ok el framework que va a potencializar nuestras aplicaciones para hacer juegos entonces este framework actualmente porque ya había hecho videos de esto antes se ha cambiado muchísimo especialmente cuando comienzas en la forma en la que se te hace la aplicación ya ya cambió y actualmente utiliza una aplicación en gradle no gradle es un sistema vaya que que funciona con la jvm de java para construir aplicaciones y manejo de dependencia entonces es muy sencillo de usar no temas si no lo han visto antes si usan intel y j idea ya tiene gradle integrado entonces es más fácil todavía construir la aplicación que es lo que vamos a hacer ahorita van a bajar a esta aplicación que dice download setup app que yo por cierto ya descargue entonces ahí me aparece pero ya la tengo descargada entonces lo voy a dar nada más doble clic que es una aplicación pequeña en java que es esta que ven aquí que te permite crear proyectos en libgdx al menos el setup te va a dar la configuración inicial entonces lo primero que vamos a hacer es simplemente colocar el nombre del juego le voy a colocar xonmind ok vamos a crear también vamos a decir cual va a ser el package que vamos a utilizar esto es una aplicación en java por eso manejamos packages y vamos a colocar aquí xonmindgame el game class xonmindgame y el destino donde va a estar este proyecto entonces se acuerdan que creamos un directorio aquí en idea projects este que aparece xonmindgame aquí en idea projects en esta carpeta que pueden ver aquí abajo este vamos a colocar aquí george idea projects y aquí está ok está vacía le vamos a darle clic aquí y vamos a darle open y aquí en el android de sdk nos pide la ruta al sdk de android aquí vamos a buscar donde hayamos descargado el sdk que les mostré antes y lo que van a hacer es simplemente darle clic al directorio que lo contiene y le dan open ok entonces ahí está le dan open ya está todo lo mínimo que necesitamos ahora recuerden que aquí hay vaya libgdx exporta también a ok desktop android android ios y html aquí lo que ustedes están viendo son sub proyectos para vaya como quien dice código específico de cada uno en esto va la forma en la que se va a inicializar el juego esto es nada más para correr el juego para correrlo y aquí básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlos todos para que pueda luego ser exportado a multiplataforma eso es algo muy importante ok entonces en el momento no vamos a profundizar en eso solamente lo vamos a dejar aquí y vamos a colocar vamos a dejar esas extensiones ahí este sin seleccionar ninguna lo único que quiero hacer es darle clic ahora a generar hay una versión más reciente ok esto es una advertencia porque tengo una versión más nueva que la recomendada lo voy a ignorar por el momento y simplemente vamos a crearlo entonces ya va a empezar a crear la aplicación la aplicación gradle y ahora lo que vamos a hacer ya que termine de crearla es abrirla con intellijidea y ver como podemos ya tener el setup inicial para que después podamos comenzar a programar juegos esta es como la primera parte ahorita que necesitamos recuerden sdk de android necesitamos naturalmente libgdx otra cosa es el id en este caso va a ser interijidea para que no se les olvide que es esta página que es aquí atrás y la otra cosa es obviamente tener java instalado ok java instalado eso es muy importante yo les recomiendo que utilicen al menos la versión 7 lo pueden utilizar con la 8 también yo en mi computadora linux lo tengo con la 8 pero no tengo la potencia en esa laptop para poder grabar un video este corriendo ya al mismo tiempo es una laptop muy limitada pero bueno entonces vamos a esperar un poco y apenas termine esto de crearse como pueden ver la primera vez que lo estoy creando por eso esta tardando tanto entonces vamos a abrirlo con intellijidea y vamos a empezar a programar otra razón por la cual se tarda y es importante que lo sepan es que gradle como maneja dependencias pero también maneja dependencias que si no tienes instaladas en la computadora las baja de internet y me parece que eso es lo que esta haciendo esta bajando gradle de internet entonces este por eso se va a tardar un poco pero no temen aceleramos el video y continuamos bien amigos pues me parece que ya termino el setup de bajar todas esas dependencias que necesitaba y ahora que ya tenemos eso lo único que tenemos que hacer es acceder a intellijidea como les dije este IDE bueno pues se los dejo a ustedes de tarea para que lo instalen si es que lo quieren usar y si no pueden siempre buscar en la página de libgdx en la documentación para ver como lo tienen que hacer con el IDE que ustedes quieran utilizar aquí les voy a ofrecer instrucciones para también para Eclipse y NetBeans pero aquí en este video bueno pues lo vamos a hacer con interijidea ok que es el IDE que vaya que yo uso es el IDE de mi preferencia porque creo que me parece pues simplemente más interesante entonces ya que tenemos esto que es lo que tenemos que hacer lo único que vamos a tener que hacer es importar un proyecto porque pues esta herramienta libgdx ya lo creo y lo que tienen que hacer es irse aquí a donde dice aquí debería estar mi juego en algún lado actualizar esto aquí esta ExoMindGame ya que esta la carpeta creada pues solo tuve que dar clic en actualizar no lo había visto voy a dar clic en ok y básicamente lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar que van a importar un proyecto de un modelo externo de un modelo en gravel ok de hecho no ha terminado de descargar todo lo que necesita está bajando está bajando las dependencias del libgdx es que baja absolutamente todo lo que necesitas pero bueno vamos a continuar de todos modos vamos a colocar aquí gradle le van a dar clic aquí en next y te van a aparecer estas opciones te va a decir que ok no se cual es la ubicación de gradle ustedes van a decir que van a utilizar el default y en la versión de java bueno pues en este caso voy a utilizar la 1.7 porque no tengo una variable de entorno java home definida para esta computadora entonces podrían utilizar la variable de entorno y sobre todo si están en linux es mucho más fácil hacer todo esto pero por ahora podemos irnos con las opciones por defecto no tienen que cambiar absolutamente nada ya que tengan esto le van a dar clic aquí en finish y básicamente y básicamente como intel y idea tiene gradle vaya ya está diseñado para utilizar gradle pues es una ventaja muy buena porque va a configurar el proyecto prácticamente el sol, el automáticamente va a agarrar el proyecto que ha creado libgdx y lo va a poder entender porque porque también utiliza gradle entonces va a analizar todo lo que tiene y al final te va a quedar la aplicación a ver vamos a en este momento está instalando cosas vaya que necesita tarda un ratito pero este ya con esto pues ya va a poder trabajar entonces una vez más tenemos que esperar tenemos que esperar ya para ver el producto final ya casi terminamos y bueno le aceleramos el video una vez más ok amigos ahora sí que ya terminó ya terminó de setear nuestro proyecto y al final que nos queda nos queda una estructura aquí del lado izquierdo de nuestro proyecto que dice android core desktop gradle html y ios recuerden que sobre todo es ios html desktop y android vaya son porque son cosas específicas para exportar esta aplicación hacia estas diferentes plataformas los que nos va a interesar ahorita van a ser core y van a ser desktop porque porque básicamente desktop es simplemente para lanzar la aplicación en vaya en un ambiente en este ambiente que sería vaya la computadora ¿no? que es este la mac y pues sí esto vendría siendo todo lo que vamos a necesitar por ahora no vamos a necesitar nada más ok ok si estoy viendo que aquí tengo este vaya tengo el editor en modo BIM no me había no me había acordado que lo había puesto así ok entonces aquí tenemos todo esto y el core es una de las partes más importantes porque aquí vamos aquí a este package y donde dice actual mind game aquí es donde vamos a comenzar a crear nuestro juego ok esto es al final lo más importante en el próximo video vamos a continuar este ya empezando a hacer unas pequeñas prácticas aquí de hecho aquí ya hay un código prehecho con una imagen de bad logic y este y adicionalmente pues creo que vamos a subir el juego a git no sé lo estoy pensando yo creo que sería buena idea para que puedan tener acceso al código pero en este momento simplemente tenemos ya el proyecto creado como pueden ver también vienen todos los settings en gradle ¿no? para para la compilación del juego para la construcción del juego y hay un perro ahí ladrando que no me deja hacer bien el tutorial pero bueno ya con todo esto ya ustedes no se preocupen por nada ¿por qué? porque el libgdx al menos la aplicación del setup del libgdx ya hizo todo por ustedes entonces lo único que tienen que hacer ahora es asegurarse de programar ok eso es lo que vamos a hacer ahorita y lo vamos a hacer en core por y ya después también vamos a ver cómo configurarlo para este hacer un deploy de esta aplicación en el desktop y luego en android y luego vayan lo que se necesite pero por lo pronto vamos a trabajar en desktop y ya luego vemos cómo exportarlo entonces amigos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado espero que les haya servido para actualizarse un poquito este ya los videos que tengo viejos del libgdx pues yo creo que todavía sirven algunos pero al menos en el setup ya cambió completamente es otra onda incluso si ven las instrucciones para eclipse también ya es con gradle y en netbeams bueno como no yo no me gusta usar netbeams bueno no sé cómo estará pero es básicamente lo mismo este intelij se me hace para mí una excelente opción para programar en java y por lo tanto para programar en libgdx y espero que disfruten vaya estos videos este tanto como yo porque bueno pues yo también ando utilizándolo recientemente y dado que lo estoy usando más seguido pues espero que esto les pueda ayudar a ustedes también entonces nos vemos en un próximo video tutorial chao